en la que mi gente aquí con otro videito corto es que vamos a estar ahora reaccionando a un videito que salió creo que ayer creo que fue el último video que hicieron o el trailer mejor dicho de Lord of the Rings o el Señor de los Anillos, The Rings of Power o los Anillos del Poder vamos a reaccionar a ese trailer, no lo he visto, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto que hay un backlash ahí pero vamos a ver, vamos a ver, así que vamos a hacer un share ok el nuevo trailer ahora es un garandolo ¿entendó que? ¡Oh! ¡Coloy! ¿Eh? must decide who we shall be negro las las negros ay dios mío esto está fuerte perdona mi gente hay chavo envuelto aquí pero ok bigger in our feet ay dios mío podrán invertir un montón de dinero pero no le veo como que algo que me llame la atención mi gente qué voy a hacer sin ella necesitar espada para hacer algo ella ok ay 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 no voy a entrar en muchos detalles pero de verdad esto está como que un poquito fuerte vamos a ver que puedo yo desglosar aquí más o menos Galadio está diciendo que el hermano lo mataron cuando la enemiga eso que ella está buscando venganza cuando ella se supone que sea una de las elders o las mayores conocimientos delante de los elves no sé vamos una armada que ya se está uniendo a la armada de los elves así que va a middle earth y vemos un hombre tenemos aquí los dwarves escenografía muchos colores brillantes ya ustedes saben este tengo duda quién podría ver todo el mundo dice que es Sauron yo digo que parece Minem para casi un billón de dólares tiene que verse bueno tenemos mucha diversidad como vemos aquí no sé una reina no sé si es familiar pues el que es de Aragón no sé tenemos aquí a Legolas Negros Negrolas ay Dios mío estoy mal estoy mal perdonen perdonen lo puedo decir porque soy negro sorry 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 no quiero ofender Galadio otra vez esta no sé qué es pero yo dicen que es la esposa pero yo no veo que tiene barba dicen que los dwarves no se pueden diferenciar entre las mujeres y los hombres porque tienen barba so que hey ay ya veo por qué están sufriendo con esto pero el CGI se ve bien por ahora el rey bajo la montaña King Under the Mountain antes de que se enfermara me imagino con el poder del Oxygen Shield qué sé yo este me imagino que estos son los orcos orcos albinos porque ya no hay orcos negros porque eso es ya ustedes saben eso está mal esta gente que está aquí nunca entiendo por qué siempre se ven sucias nunca los Hartford dicen que son los antes esta no sé de ellos salieron los descendientes de ellos salieron dice que los los hobbits ay no sé pero los veo siempre que es tanto sucio de esa línea ay lo que este dice me saca déjame ver si lo puedo poner un momentito déjame poner déjame poner que los que los pies son más grandes que el corazón más grande que los pies que el corazón más grande que los pies oh my god ay 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 ya está vamos there's a tempest O sea que por lo que vemos, Galadriel lo que quiere es buscar venganza no importando a quién se lleve. Todo el mundo le dice que deje ya de pelear y ella no quiere dejar de pelear. Eso que ya saben. Galadriel es la que desata todo esto. Así que vemos ahora que gracias a ella, pues, a lo mejor Sauron es que consigue los anillos. Dejo picar en los dedos. Digo, esto es 300.000 años antes. Sí, porque si ya la espada está picada. Bueno, anyway, no voy a tardarme más. Yo creo que me extendí mucho. Yo creo que este puede ser un pasado de Gandalf, porque lo vemos aquí utilizando parece que su poder. No sé si nos veremos a ver. Sin la espada no sé qué voy a hacer. Nada, pero vamos a ver si es buena, como dicen. Bueno, no creo que no me atrevo a decir. Puede ser que hagamos Thrones el nuevo. No sé, haga competencia, no sé. Vamos a ver. Pero nada, comenten abajo que ustedes pensaron de esto. Yo estaba viéndolo y me está mal en cuanto a visualmente, pero la drama como que la veo un poquito floja. Voy a ver si hago un videito con Bexen. Mano mía, te tira el medio. Él leyó los libros a ver qué me dice que hay diferencias o qué me puede opinar en cuanto a esto. Yo sé que no es leal a los libros, pero hey, que ustedes opinan si de verdad le ayuda a no utilizar a Peter Jackson como referencia, porque no lo utilizaron tampoco. So nada, comenten abajo sobre todo esto. Así que nos despedimos aquí de café y como siempre. Peace. 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 Peace.